Grupo Cero Televisión Y como no podía ser de otra manera, aquí estamos de nuevo en el Teatrillo Grupo Cero con ustedes la Marquesa del Tango, Elena Trujillo, y este es nuestro espacio, el tango argentino desde Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas, pasen, tomen asiento, pónganse confortablemente que vamos a pasar unos minutos espectaculares, fabulosos, cantando. Sí, ustedes también cantando desde sus casas y yo leyendo vuestros comentarios que aparecen en pantalla, viendo los números de los ojitos que nos están mirando. Bienvenidos y bienvenidas, un grupo Cero Televisión, una televisión online realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, donde tú eres muy importante, porque si compartes, más personas pueden ver estos espacios y si somos más, pues podemos ser mejores. Vamos a disfrutar con estos maravillosos tangos que nos han legado los poetas del tango, que desde hace un siglo prácticamente llegan y siguen haciéndonos disfrutar como vamos a disfrutar esta tarde. Vamos a comenzar. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ya ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán, total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos devolver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondándose sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ella no está sola y triste y sin amor, me pregunto sin cesar que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, ronando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero, este espacio del tango argentino desde Andalucía, y nos vamos con el tango Gloria. ¡Uf! Tenés vento, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engorupir, con tus frases de mentido amor, perdés tiempo y ya podés seguir, desde el pie que viejo te poné, la intención de quererme comparar, pero yo se quedó en pedigüe, a otra puerta anda a golpear, viejito saludo, podés espiantar, que juventud no es flor pa' tu ojal, de la gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer, mi pibe no aguacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón, yo soy para él, pues bien, yo lo sé, no hay gloria mayor, que la del amor. Yo no quiero fuera mi champán, ni vivir en un petit hotel, y la guatura que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler, y un consejo sano te daré, pa' ponerle al cialoguito fin, que compres un peine y te saques, del altillo el berretín, viejito saludo, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal, la gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer, mi pibe no aguacán de bastón, que has de saber, tiene corazón, yo soy para él, pues bien, yo lo sé, no hay gloria mayor, pero de amor. Muchas gracias a estas mujeres, que no se venden a cualquiera, que saben elegir. Y nos vamos con el tango Vida Mía. Si siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol, si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde cree del caldo, lejos tú al cielo, cerca de mi amor, y de cuando en cuando unido para que lo envidie yo. Vida Mía, lejos más te quiero, Vida Mía, Vida Mía, Venga, Venga, regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, Vida Mía, nos da un muro aliento acercando el momento de acariciar felicidad. sos mi vida, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. y aparece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que te brilan tan severo tono mientras huye el sol de esas luces que yo veo ella una la encendió Vida Mía, lejos más te quiero, Vida Mía, piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, Vida Mía, hasta muro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad. sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Y nos vamos a un vals absurdo. ¡Ah, qué bonito! Van a ver qué bonito, sí. La guitarra, sí. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, pedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano. si en tu alza en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera y apaga la ojera y enciende el rubor. Una casche, te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor. ¿Pudo el amor ser un nudo? Más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, de otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de dar se se quedó sin embarazas y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano. Si en tu alza en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche, te acuerdas un beso debajo del cerezo, se guiaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Saludos a todos los presentes en el teatrillo y los presentes sobran. Y nos vamos con cara sucia. Cara sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido con la cara sin lavar. Esa cara tan bonita y picarona que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera espejo de tu alma, siempre sucia la debieras de llevar. Y mis labios tuidan que es en la fuente donde tu cara se tendría que lavar. Anda a lavarte la cara, en la fuente del amor. Y que el brillo de tus ojos igualen siempre a tu labio rojo de amor. Anda a lavarte la cara, que deslumbra como el sol. Y hasta mismo San Antonio pecaría, cara sucia, cara sucia, contagiándose tu amor. Por tu gracia, tu figura de billete. Por tu modo coquetón de caminar. Por tu traza de traviesa pispireta. Por tu modo magnificioso de mirar. Por tu rubia cabellera ensortijada. Por tu modo encantador de conversar. Es un motivo para que todos los mozos, cara sucia, te critiquen al pasar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! 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 Arbolito que parpadea, tumba de viejo sobre tu esquina, haciendo el arde que te ilumina, tal vez murmura, porque lloras. Diez arbolitos, como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solos vigilan, fieles y tiernos, tus noches tristes de mensapar. Callejón, a los dos mandeo el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sando, era una herida, a vos la urbe te olvida, y ella me da con mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adorrecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas, tu amarga pena lloras por ella. Como me diga, no tienes huella, y nunca un carro surcó tu mar. Solo en las noches, declara una, una pareja, viene a arruñarte, y al despedirse, suele dejarte. Con besos sonoros, de inmensa paz. Callejón, a los dos mandeo el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sando, era una herida, a vos la urbe te olvida, y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Y un consejo, para que tengamos siempre café en la lancena, para entenderlo muy bien. El último, café. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve el otoño a atardecer. Miro y miro la garúa mientras miro, tira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron el saber con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final. Tiene un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrendí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final. Dí un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrendí el último café. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy bonito este tango bolero! Y nos vamos con otro hermoso, Maula, otra mujer, bien plantada, hombre. ¡Hombre! No pises el cotor, que no te quiero ver. No ves que esta vergüenza me da ser tu mujer. Yo quiero, pa' que sepas, tener siempre a mi lado a un hombre bien plantado. No, Maula, como vos. A un hombre que se juegue, si llega la ocasión. La vida en una carta, sin sentir emoción. Un hombre que sea hombre y sepa responder. Y no llore cobarde, igual que una mujer. Maula, que ante el insulto callaste. Maula, que cobarde te agachaste. Maula, que solo te caeré valiente, cuando una noche de farra, te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de perno. No, mi nombre que es el tuyo, vuelo el suelo al rastro. Y vos que de una mesa, oíste que infamia. Bajaste la cabeza, cobarde sin chistar. Al verte tan compadre, con tu aire de matón. Te juro por mi madre, te tengo compasión. No vuelvas al cotorro, porque mi corazón se ha hecho par nombre. Por lo menos el puro doble, y vos no sos barro. Maula, que ante el sol to callaste. Maula, que cobarde te agachicaste. Maula, que solo te querés valiente, cuando una noche de farra, te ves enfrente de una mujer. Hombre, hay que divertirse Bueno, creo Ay, creo que voy a insultar un poco más ¿Ah, sí? No, no puede ser, no puede ser, sí Pues vamos a insultar un poco más A los hombres Esta es la universidad masculina Para que aprendan A que las mujeres estén contentas con ustedes La pucha Qué sorreo Y enemigo de llugarla La esquina se te frunce Si tenés que laburarla Terror de batallón Vos sos el capitán Te crees que naciste Pa' ser un sultán Te gusta meditar La panza arriba en la catrera Oír las campanadas Del reloj de Balvanera Salí de tu letargo Gárate tu pan Si no yo te largo Somos muy a la gana Alarán Alarán Si encontrás al inventor del laburo Lo fajas Alarán Si seguís en ese tren Yo te amuro Cachazán Grandulón Por otro tipo de aturrante Robusto Gran pacán Despertá Si dormido estás Pedazo de alarán El día del casorio Dijo el tipo La sotana El coso Debe siempre Mantener a la fulana Luego si interpretas Las cosas al revés Que yo te mantenga Lo que vos querés Al campo Cachar giles Que el amor No daba tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no te aguanto Si en tren De cara rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Alarán Si encontrás al inventor Del laburo Lo fajas Alarán Si seguís en ese tren Yo te amuro Cachafás Grandulón Por otro tipo de aturrante Robusto Gran pacán Despertá Si dormido estás Pedazo De alarán Vamos Muchas gracias amigo Un concierto Muy divertido Muy tanguero Y muy variado Con Aspectos románticos Sufrientes Ardientes Y educativos Seguimos el próximo Sábado Aquí a las siete y media De la tarde En horario español Ojo que pronto Cambian La hora en España Estén atentos A los cambios En Grupo Cero Televisión Nosotros estamos en España Pero estamos en todos los lugares Donde ustedes estén Así que gracias amigos El sábado próximo Seguimos Y ahora tenemos En este teatrillo Tenemos Un súper concierto De Clemos Lunis Que ustedes la conocen Sí Cantando poemas De Miguelos Carmenasa Cantando tangos Cantando canciones En francés Y hoy viene Acompañada De Emanuel Una oboe Una oboísta Bueno Va a ser Un súper lujo Aquí No se lo pueden perder Inmediatamente conectamos De nuevo En Grupo Cero Televisión Avisen a los amigos Y disfruten Que es gratis Hombre Chao Chao Un súper lujo 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 Un súper lujo